Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de San Marcos, San Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice la Palabra de Dios, Marcos 4, 41, Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es éste que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por el santo privilegio de reunirnos para estudiar su Palabra. Pedimos, Señor, su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Pedimos su bendición, Padre, sobre cada persona que reciba este mensaje. Y ahora, querido Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Que no recibamos Palabra de hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Hoy iniciamos una serie nueva que hemos titulado Jesús en mi vida. Y el título del tema para hoy es Jesús, Jehová de los ejércitos. En el capítulo 4, versículo 41 del Evangelio según San Marcos, aparece una interesantísima pregunta. Después que el Señor Jesús calma la tempestad, entonces, dice el versículo 41, Si quisiéramos dar una respuesta rápida a esta pregunta en el Nuevo Testamento, solo tendríamos que decir que Jesús es el Creador. Sabemos que en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habito entre nosotros. Si seguimos buscando, encontramos en Colosenses, en el capítulo número 1, lo que el apóstol Pablo nos dice de Jesús como el Creador. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, Entonces, todo fue creado por medio de él y para él. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 17, Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto sería más que suficiente para responder la pregunta, ¿Quién es este? Este es el Creador. Pero, más adelante, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla un poco más acerca de Jesús. Pablo escribe, Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y añade, y por quien a sí mismo hizo el universo. Y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y dice aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es este que calma la tempestad? El Creador, el Todopoderoso Creador, el Verbo de Dios que se hizo carne, el Señor Cristo Jesús. Pero hay mucho más que decir del Señor Cristo Jesús. Y por ello, quisiéramos entonces iniciar un estudio maravilloso acerca de Jesús, Jehová de los Ejércitos. Cómo el Padre utiliza ese título, Jehová de los Ejércitos, y cómo lo hace el Señor Jesús también. Bien, hay una página en la internet que se llama lavozdelconsolador.org. Hay una serie en audio que se llama, ¿Conoces a Dios? Le invito, cuando tenga tiempo, que la pueda ver y que pueda escuchar toda la serie donde presentamos el significado de algunos de los nombres de Dios. ¿Cómo podemos ver a Jesús siendo Jehová de los Ejércitos? En el capítulo 6, versículo 1 al versículo 3 de Isaías, encontramos al Padre utilizando este título. Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Veamos al Padre utilizando este título. Porque el Padre es Creador, Jesús es Creador, el Espíritu Santo es Creador. Cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim. Allí aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, habla de el Espíritu Santo, Rue Elohim. En el capítulo número 2 del libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, habla de Yahvé Elohim. Y en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, habla de Bar Elahim en arameo, que es Bar Elahim en hebreo. De modo que el Espíritu Santo es Elohim, Yahvé el Padre es Elohim y Jesús también es Elohim. Aquí encontramos entonces, nada más y nada menos, que en el capítulo 6 del libro de Isaías, se nos presenta al Padre Celestial sentado en su trono y utilizando el título Jehová de los ejércitos. Dice en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 3, En el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y dice ahora, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Padre utiliza el título Jehová de los ejércitos. Pero es hermoso entonces, cuando vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 3, lo que encontramos con relación al Señor Cristo Jesús. Allí aparece el nombre, el ángel de Jehová. Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. Zacarías, capítulo 3, versículo 3 al 7. Leamos esto primero. Dice el versículo 3. Zacarías, capítulo 3, versículo 3 al 7. Ponga cuidado. Dice, Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y ahora dice la Biblia, Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y dice ahora, Después dijo, Pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y dice el versículo 6. Y el ángel de Jehová monestó a Josué diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, te daré lugar. Ponga cuidado. Jehová de los ejércitos. En Zacarías, capítulo 3, encontramos una escena maravillosa. Josué, el sumo sacerdote, aparece vestido con vestiduras sucias, vestiduras viles, sinónimo de pecado. Satanás aparece para acusarlo. Josué representa al pueblo. Y entonces aparece también el ángel de Jehová, quien toma el control de la situación. Cuando miramos este título, Jehová de los ejércitos, descubrimos que este, como muchos otros títulos, Dios lo utiliza para decirle al ser humano, para decirle al hombre, a la humanidad, que Dios es capaz de suplir todas y cada una de sus necesidades. Jehová de los ejércitos nos habla de que Dios es el creador de todo y que Él puede usar todo lo creado para bendecir, cuidar y proteger a sus hijos. Jehová de los ejércitos significa, como repetiremos varias veces, que Dios es el Señor, dueño y creador de todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El creador de todas las cosas. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? El Señor de los señores, el dueño, el sustentador, el creador, el soberano de todas las cosas. Nada ni nadie por encima de Él. ¿Quién es este? Este es Jehová de los ejércitos. Miren el capítulo 3, versículo 4 del libro de Zacarías. Dice en el versículo 4, De manera que, como veremos más adelante, el Señor Jesús tiene potestad y autoridad para perdonar pecados. Cuando vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 5, vemos la aparición del ángel de Jehová. Y llama la atención cómo dice ángel de Jehová y luego dice Jehová. Y en los versículos 6 y 7, habla de Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa Jehová? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Ahora, recuerde que Jehová nos habla, nos hace pensar en Yahweh, pero Yahweh nos hace pensar en el tetragramatón. Cuatro letras. J-H-W-H. Las letras que aparecen cuando Dios habla con Moisés en el monte Sinaí y nombre que los judíos no se atrevían a pronunciar. Cuando llegaban a este nombre, solo decían Adonai, que significa Señor. Luego, en el año 400 después de Cristo, los judíos mazoretas le pusieron a esas cuatro consonantes, le pusieron algunas vocales de este nombre Adonai. De allí nace o aparece el nombre que hoy usamos como Jehová. Jehová, ponga cuidado, Jehová de los ejércitos, Jehová. ¿Cuál es el valor y la trascendencia de este nombre? Si hacemos un repaso rápido, notaremos la belleza del significado de este nombre y cuando lo aplicamos al Señor Jesús, descubrimos un tesoro inapreciable, un maravilloso tesoro. Hoy día, vivimos en un mundo en crisis, pero tengo buenas noticias para usted. Dios no está en crisis. La crisis la producen los hombres, las criaturas. Lucifer produjo una crisis en el cielo, pero lo echaron. Los hombres produjeron una crisis en la tierra, siguiendo la rebelión de Lucifer. Pero eso es temporal, pronto viene el Señor Jesús y acabará todo pecado, todo mal, todo dolor, toda enfermedad, todo desaparecerá para siempre. Las crisis son temporales porque Dios es soberano. En el libro de Éxodo encontramos algo maravilloso y es cómo Dios se le presenta a Moisés. Y lo que le dice, Éxodo capítulo 3, leamos rapidito esto, porque hay cosas hermosas que necesitamos a rescatar acerca del Señor Cristo Jesús. Recuerde que estamos hablando de Jesús, Jehová de los ejércitos. En Éxodo capítulo 3, Moisés está pastoreando las ovejas de Getro, su suegro, y cuando está en el monte Sinaí, Dios viene para hablar con Moisés. El pueblo está en Egipto, el pueblo está en la esclavitud, y ahora Dios aparece para invitar a Moisés que le acompañe en la liberación de su pueblo. Recuerde, quien hace las obras y las maravillas es Jehová, quien perdona los pecados es Jehová, quien liberta al pueblo es Jehová, y como es Jehová de los ejércitos, mostrará su poder en la naturaleza, y utilizará la naturaleza para reprender y castigar a los que hacen daño a su pueblo. Dios es el soberano. En el libro de Éxodo capítulo 3, encontramos este diálogo de Dios con Moisés. Dice el versículo 1, Apasentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, el ángel de Jehová. Entonces Moisés dijo, iré yo a ver y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y ahora dice, viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí, el ángel de Jehová. Ahora dice Jehová. Versículo 5, Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dice ahora, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se le aparece a Moisés. Número 1, aparece con ese título, ángel de Jehová. Número 2, Jehová. Y ahora comienza el diálogo. Versículo 7, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Estoy mirando lo que está pasando con mi pueblo, y vengo para invitarte que me acompañe en la liberación de mi pueblo, que me acompañe en el castigo de los que dañan a mi pueblo, que me acompañe para manifestar mi poder en beneficio de mi pueblo, y en detrimento, en la destrucción de los que dañan a mi pueblo. Jehová de los ejércitos. ¿Qué usó Dios para acabar con los egipcios? La naturaleza. Mostró su control sobre la naturaleza. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jehová de los ejércitos. El creador, el sustentador, el dueño, el señor de todas las cosas. Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 8, Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Hay crisis hoy en el mundo, sí. Muchos de los hijos del Señor están sufriendo, sí. Pero Dios dice, He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. He conocido sus angustias. Y muy pronto el Señor Jesús, muy pronto el Padre Celestial, muy pronto el Gobierno Divino y los santos ángeles vendrán para acabar con todo este relajo que han producido los demonios y los hombres. He descendido, dice Dios. El versículo 13 nos presenta una interesante pregunta que Moisés hace porque Dios lo envía al pueblo para que hable al pueblo que está esclavo en Egipto y hable a Faraón para que deje libre a su pueblo. Y entonces Moisés hace una interesante pregunta. Versículo 13 al versículo 15 donde Dios le da una respuesta. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Que les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy J-H-W-H. Yo soy. Soy el dueño, el Señor de todo. Soy el Dios que siempre está presente. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué significa esta frase? La frase significa que Dios siempre está presente. La frase significa que usted, amigo o amiga, y su servidor se conducirán, se comportarán, vivirán conscientes de que Dios está presente. No importa el lugar ni la circunstancia, necesitamos estar claro de que Dios siempre está presente. Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jehová de los ejércitos, creador y sustentador de todo. Nuestro querido Jesús que ha dado todo por amor a usted, por amor a mí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto pesar? ¿Por qué tantas quejas? Número uno, porque usted se está llenando la cabeza de todas las noticias. Número dos, porque no está llenando su cabeza con la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si en lugar de llenarte de la Biblia te estás llenando de las noticias, te estás destruyendo por dentro y por fuera. Las noticias producidas por los hombres nunca dan fe, dan angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento y muerte. Es el tiempo de volver a la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Mirad, detente, mirad por las sendas antiguas y pregunta cuál es el buen camino y anda por él y hallaré descanso para vuestras almas. Pero algunos dicen, no andaremos. Si usted no está llenándose la cabeza con la palabra de Dios, la angustia lo matará. Si usted no está llenándose la mente, la cabeza, todo su ser con la palabra de Dios, la fe desaparecerá. Necesitamos volver a la palabra de Dios. El pueblo está cautivo en Egipto, está esclavo en Egipto, está sufriendo en Egipto. Y ahora Dios desciende y viene y le dice a Moisés, vamos. Y le dice a Moisés, ¿quieres saber cómo me llamo? Sí, yo soy el Dios siempre presente. Siempre estoy presente con mis hijos. Lamentablemente mis hijos no viven conforme a mi presencia entre ellos. Triste y lamentablemente no me conocen. Triste y lamentablemente se enfocan en el problema y la dificultad. Triste y lamentablemente no tienen experiencia conmigo. Triste y desgraciada y trágicamente porque lo que saben de mí es lo que otro hombre le enseñó, pero no me conocen. En el tiempo que vivimos necesitamos una experiencia real y personal con el Señor. En el tiempo que vivimos necesitamos volver a la palabra de Dios. Dice el Señor, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Conocen acerca de mí, comprenden acerca de mí, pero no viven conmigo, no caminan conmigo, no, no, no están conscientes de que yo estoy presente. Hablan cualquier cosa, viven de cualquier manera, hacen lo que sea, ofenden mi presencia, viven en la profanidad, tratan las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Cómo les puedo bendecir? ¿Cómo les puedo proteger? Proteger. Que sean conscientes de que estoy presente. Yo no tengo crisis. Dios manifiesta su presencia a Moisés y luego manifiesta todo su poder en Egipto. Yo soy el Dios siempre presente. Veamos rápidamente el valor de esta frase yo soy, pero enfoquémosla en el Señor Jesús. Jesús llegó tan lejos con la frase yo soy que se atrevió a decir cosas como las que veremos a continuación. Por ejemplo, en el libro de San Juan, en el capítulo número 8, el versículo 24, el Señor Jesús dijo, si no creéis, capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Esas son palabras fuertes. Si ustedes no creen que yo soy, en su pecado van a morir. El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26, cuando la samaritana le dijo, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Jesús le contestó, yo soy el que habla contigo. En otras palabras, yo soy Dios que está presente en la tierra, Dios que está conviviendo con los seres humanos. ¿Se recuerde? En San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, habitó, hizo morada permanente. San Juan, capítulo 6, versículo 20, dice, más, Él les dijo, yo soy, no temáis. Y es interesante cómo San Juan, que es el Evangelio teológico, el Evangelio cristológico, cristográfico, como quiera llamarle, dice, en el capítulo 6, versículo 35 y versículo 49, mire qué cosa linda, dice Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Más adelante dice, en el versículo número 41, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 48, yo soy el pan de vida, yo soy, con toda autoridad, con toda propiedad, el Señor Jesús utiliza el mismo título, yo soy, Jehová, alabados en el nombre de Dios. Mire qué cosa linda, sigue diciendo la Biblia, versículo 51, dice el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Me gusta la aclaración que hace el Señor Jesús, en el versículo 63, cuando dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, necesitamos salir un poco de esta vida carnal, necesitamos salir un poco de esta vida mundana, y enfocarnos en la vida espiritual, en los conocimientos de la palabra de Dios para entender claramente por experiencia que Cristo es Jehová de los ejércitos, que Cristo es el Señor, dueño y soberano de todo, que Cristo es, ¿quién es? Creador y sustentador de todo lo que existe, alabado sea su nombre. Miren que cosa linda sigue diciendo la Biblia, dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 8 versículo 12, viendo a Jesús como el yo soy, San Juan capítulo 8 versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, yo soy, yo soy, yo soy, lo repite una y otra y otra y otra y otra vez y una vez más, versículo 28, San Juan capítulo 8, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis, yo soy, sigue diciendo la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 58, dice el Señor Jesús, Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, existo desde siempre y hasta siempre y por siempre. En el capítulo 10, versículo 7, el Señor Jesús sigue utilizando esta frase, yo soy, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, nuestro Señor y Salvador, Jesús, el creador de todas las cosas, Jesús, el sustentador de todas las cosas, Jesús, el que se hizo hombre y murió en la cruz en nuestro favor, Jesús, el que resucitó al tercer día, Jesús, el que ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, Jesús, el que intercede por nosotros, Jesús, nuestro sumo sacerdote, Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro hermano mayor. Hoy día, tomando en cuenta el tiempo en el cual vivimos, deberíamos dejar de distraernos con las tonterías de este mundo y dedicar todo el tiempo posible a conocer más a Jesús, no conocer más de Jesús, no conocer más acerca de Jesús, conocer más a Jesús, ¿por qué? Génesis, capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No recibió una información acerca de Jehová, no, tuvo una relación con Jehová, una amistad con Jehová, un compañerismo con Jehová. Por eso Dios dice, Abraham, mi amigo, tenemos mucha información, compartimos la información, pero necesitamos tener experiencia con el Señor que es la información. El Señor Jesús, no me canso de repetir estos dos versículos porque mientras más los leo, menos los entiendo. miren, miren qué cosa linda, Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3, son los tres versículos, son el 2 y el 3, pero leamos el 1 también porque allí aparece un verbo interesante, hay una palabra interesante que Pablo utiliza, dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque esta lucha, esta angustia, esta ansiedad, esta ocupación, este afán de Pablo, dice ahora, propósito, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, dice él, todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amigo o amiga, si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo con otras cosas? Deberíamos estar enfocados, deberíamos estar dedicados a conocer más a Jesús para llenarnos de estos conocimientos de sabiduría, para llenarnos y descubrir esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué estamos haciendo? Respondiendo a la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es Jehová de los ejércitos. Mire qué cosa interesante sigue diciendo Juan. En el capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesús dice yo soy el buen pastor y llama la atención como una y otra y otra y otra vez el Señor Jesús repite la frase yo soy, nos presenta, nos aclara yo soy, en otras palabras no tienes nada que temer hijo mío, no tienes nada que temer hija mía, yo soy, si he dado mi vida por ti, si sufrí lo que sufrí por ti, si padecí lo que padecí por ti, si entregué todo hasta el momento de mi muerte, si lo di todo, si pasé todo lo que pasé por ti, qué cosa tú necesitas que yo no te pueda dar. Recuerde Romano 10, 17, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no podrá confiar en Jesús ni tener fe en Jesús si no estudia la Biblia, si no se llena de la Biblia. La fe nace en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, debemos fijarnos, mirar a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Si usted no se llena de la Biblia, no tendrá fe en Jesús. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Necesitamos conocer a nuestro pastor, Cristo Jesús. La Biblia sigue diciendo en San Juan, capítulo 11, versículo 25, el Señor sigue utilizando la frase yo soy, la frase Jehová, dice el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En algún momento estudiaremos el incidente de Jesús y Lázaro. En algún momento notaremos detalles interesantes acerca de la resurrección de Lázaro, cómo Cristo lo volvió a crear después que estaba ya podrido y dañado. Amigo, amiga, Romanos, capítulo 8, versículo 32. El apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas si nos dio a Jesús. Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Llenémonos de su palabra, volvamos a la Biblia, para que la Biblia haga nacer en nosotros la fe que puede traducirse en la confianza en Dios, que pueda otra vez despertar la experiencia con el Dios Todopoderoso. Yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 de San Juan, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es Jehová de los ejércitos. El yo soy creador de todas las cosas. El yo soy dueño y señor de todas las cosas. El yo soy que gobierna todas las cosas. He podido ver en los años que he vivido como el Señor Jesús, como el Padre Celestial, como el Santo Espíritu, como el gobierno divino Elohim tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. En mi propia vida he visto como Dios ha hecho milagros y maravillas. En la vida de otros como el Señor es capaz de cambiar las cosas. en San Juan capítulo 15 versículo 1 Cristo dijo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y más adelante dice en el versículo 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. De manera que J-H-W-H Jehová yo soy el que soy nada más y nada menos es un título que también utiliza el Señor Jesús. El ángel de Jehová Jehová el Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas y termina diciendo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo prometió estar con nosotros el Dios siempre presente el yo soy yo soy el que soy todos los días Jehová de los ejércitos significa que él es el dueño de todo lo creado Jehová de los ejércitos significa que toda la creación es parte de su ejército Jehová de los ejércitos significa que él está presente y es el dueño recordemos lo que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto Dios mostró su dominio sobre la naturaleza número uno las plagas en Egipto número dos abrió el Mar Rojo número tres destruyó a Faraón y su ejército con las aguas del Mar Rojo número siguiente las codornices le suple la comida que pidieron en el desierto más de seiscientos mil hombres y sigue diciendo el maná que descendía todos los días menos el sábado le sacó agua de la roca y en Gabaón cuando José dice detente sol sobre Gabaón y tu luna en Ajalón detuvo la tierra hasta que José terminó su pelea su batalla la obra de Jehová casi un día completo detuvo todo porque clamó a Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos significa el Dios siempre presente que domina todo lo creado que usa toda la creación como ejército para defender a su pueblo significa el dueño de toda la creación y ahora para aterrizar en el capítulo tres de Zacarías el versículo número cuatro el ángel de Jehová perdona pecados vemos que Jesús es utiliza el título Jehová el título yo soy número dos Jesús es Jehová de los ejércitos de los ejércitos significa de toda la creación dueño de toda la creación Jesús es el creador Jesús ha creado todas las cosas es creador como el padre es creador como el Espíritu Santo y ahora aparece en el libro de Zacarías en el capítulo tres versículo cuatro este ángel de Jehová perdonando pecados tiene Cristo autoridad para perdonar pecados dice el versículo cuatro y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitadle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala llama la atención en San Mateo capítulo número nueve los versículos dos al seis Cristo perdonando pecados dice el versículo dos y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo por qué pensáis mal en vuestros corazones porque que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa tiene Cristo potestad de perdonar pecados sí es Cristo el creador de todas las cosas sí es Cristo el gran yo soy sí la pregunta entonces quién es este que aún el mar el viento y el mar le obedece la respuesta ese es Jesús ese es Jehová ese es el gran yo soy ese es el creador y sustentador de todas las cosas ese Jesús es Jehová de los ejércitos yo digo alabados el nombre de Dios con este nombre se me recordará por todos los siglos y permítanme mostrarle presentarle compartir con usted algunas de estas promesas bíblicas de la presencia de Dios de la garantía que nos da el Señor dicen Isaías capítulo 40 y es una promesa para usted y para mí mire que cosa linda dice Dios Isaías capítulo 40 versículo 10 he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder Isaías capítulo número 41 perdón Isaías 41 versículo 10 ahora sí Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y dice siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no temas versículo 13 porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice y te dice no temas yo te ayudo si el mundo está en crisis pero Dios no está en crisis si hay problemas fuertes en la tierra pero Dios está por encima de todos los poderes de la tierra hay un hay un versículo hermoso un versículo hermoso en el salmo 118 el versículo número 6 mire que cosa linda Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre amigo amiga acepta usted que Dios le acompañe acepta usted caminar con Jehová de los ejércitos acepta usted a Jesús como su único y suficiente salvador si usted dice que sí levante la mano conmigo y terminemos con una oración querido padre celestial gracias por darnos a Jesús querido padre celestial gracias por la bendita promesa del Espíritu Santo querido padre celestial gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor si aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente salvador si aceptamos a Jesús como Jehová de los ejércitos si aceptamos a Jesús como el creador de todas las cosas y el sustentador de todo si señor le aceptamos en nuestra vida nos entregamos a él le damos todo derecho legal sobre nosotros querido Jesús haga su voluntad en nuestra vida ahora y siempre padre santo pedimos esos favores en el nombre de Jesús amén señor amén